El Inter Miami ha dado el primer golpe en la Leagues Cup 2024 y lo ha hecho con estilo y determinación. Bajo la magistral dirección de Gerardo El Tata Martino, las garzas han demostrado su poderío ante Puebla, con actuaciones estelares de Luis Suárez y Jordi Alba. Este triunfo no solo reafirma su dominio, sino que también enciende la chispa de la esperanza para los aficionados. ¿Están listos para revivir cada jugada, cada gol y cada momento de gloria? Acompáñenos en este resumen en donde Miami vuelve a poner en su lugar a un equipo de la Liga MX en su defensa del título de la Leagues Cup. El Inter Miami ha trasladado su buen momento de la Major League Soccer a la Leagues Cup 2024, con una victoria contundente contra el Puebla en su partido inaugural. Bajo la dirección de Gerardo Martino, el equipo de Florida mostró una actuación sólida y convincente, obteniendo tres valiosos puntos en este torneo que enfrenta equipos de la MLS y la Liga MX. El partido se llevó a cabo en el Chase Stadium, donde figuras como Luis Suárez y Jordi Alba volvieron a brillar. El primer tiempo fue competitivo, con ambos equipos mostrando destellos de calidad, pero fue en el segundo tiempo cuando Inter Miami encontró el gol que selló su victoria. Tras algunas modificaciones tácticas, una habilitación perfecta al espacio por parte de Julian Gressel permitió que Jordi Alba asistiera a Luis Suárez, quien no tuvo más que empujar el balón a la red para establecer el 0-2 definitivo. Esta jugada destacó la capacidad de Inter Miami para ejecutar las transiciones rápidas y efectivas, aprovechando la experiencia y calidad de sus jugadores estrella. El triunfo no solo reafirma la defensa del campeonato obtenido en 2023, sino que también coloca a Inter Miami en una posición favorable para avanzar en el torneo. Con tres puntos, lidera su sector y ahora espera el resultado del duelo entre Tigres y Puebla para conocer su situación en la jornada 3. Uno de los aspectos más destacados de este partido fue el debut de David Martínez. El refuerzo defensivo junto a Sergio Busquets formó una sólida muralla en la central, mostrando cohesión y entendimiento pese a ser su primer partido juntos. Esta incorporación promete fortalecer aún más la saga de las garzas, que ya cuenta con una base experimentada y talentosa. El equipo del Tata Martino tiene ahora una semana crucial para preparar su próximo enfrentamiento contra Tigres, uno de los mejores clubes de México. Este partido, que se jugará en Houston, será una prueba de fuego para Inter Miami. El equipo deberá mantener la misma intensidad y precisión mostradas contra Puebla para continuar su camino victorioso en la Leagues Cup. En resumen, Inter Miami ha comenzado su campaña en la Leagues Cup 2024 con una actuación destacada, demostrando que están preparados para competir al más alto nivel. La combinación de experiencia, nuevas incorporaciones y un liderazgo táctico efectivo por parte de Martino augura un torneo prometedor para el equipo del sur de la Florida. Llegó el momento de defender la corona por parte de la Furia Rosa. El vigente campeón de la Leagues Cup salía como favorito frente a una impredecible Puebla. El equipo de la Franja movía la pelota para vivir 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Solo pasaron dos minutos para que la mano del Tata Martino se viera plasmada en la cancha, con una jugada prefabricada tras el cobro de un tiro de esquina ejecutado por Julian Grese, que retrasó la pelota con Matías Rojas. El paraguayo retrasó más el balón con Jordi Alba, que centró de primera a Weigand, que había hecho un excelente recorrido al punto penal, quedando totalmente solo y rematando de forma letal para abrir el marcador. Pero la emoción no duraba mucho, ya que el juez de línea levantó la bandera, anulando el gol por fuera de lugar. El Puebla respondió de inmediato con Kevin Velasco, que se llevó toda la banda, encaró a Jordi y sacó un disparo que pasó muy cerca a la portería de Dos Santos. Busquets tomaba la batuta de la Furia Rosa, que como verdadero mariscal de campo, jugó con Luis Suárez. El uruguayo, como si tuviera un imán en el pie, recibió, giró y abrió la pelota con Julian Grese. El alemán recentró para Lucho, que conectó el balón con la cabeza, pero sin poder rematar de forma correcta. La Furia Rosa quería agobiar a la franja y ejercieron una presión alta en el campo del Puebla, que les daba resultado recuperando un balón para Bobby Taylor, que no pudo abrochar la situación y le estampó la pelota a un rival. Matías Rojas se mostraba muy participativo y proyectaba a Taylor con un pase bombeado. El islandés controló la pelota y como si fuera Messi, filtró el balón para Alba, que quedó solo a la altura de la línea de meta. Centró de primera, pero la defensa poblana tapó el peligro. Pero ahora presten atención amigos, ya que la presión alta de Miami daba frutos con una recuperación majestuosa de Bright. Yannick abrió con Taylor, que enganchó y filtró para Matías Rojas, que como flechas se metió dentro del área, quedando totalmente solo, y el paraguayo sacó un zurdazo letal, marcando un verdadero golazo para abrir el marcador. La marea rosa se convertía en tsunami de la mano de Suárez, que tomó la pelota en el medio campo y jugó con Taylor. El finlandés jugó con Julian Gresell, que con una clase monstruosa, pisó la pelota, giró y dejó a Lucho solo frente al guacho Jiménez. El pistolero disparó, pero el arquero mexicano tapó el disparo. El agobio continuaba con Robert Taylor, que recibió la pelota en los tres cuartos de cancha. Este de primera jugó con Jordi Alba proyectándolo por la banda. El español giró para apoyarse en Taylor, pero el Puebla se replegó bien y los despojó de la pelota. Miami no bajaba el pie del acelerador, forzando el error del Puebla, que le regalaron el balón a Gresell. El alemán hizo una pared con Suárez, que quedó solo frente al guacho. El arquero mexicano achicó a Gresell, provocando que su disparo fuera directamente al poste. El rebote cayó a los pies de Suárez, que sin pensarla, centró a Robert Taylor, que increíblemente se encontraba solo, pero le pegó con un periódico mojado. Miami estaba dispuesto a liquidar con el partido antes de que terminara el primer tiempo, y tras una serie de rebotes, la pelota llegó a Jordi Alba cerca de la línea de meta. El español centró. La franja rechazó el centro y la pelota le llegó a Mati Rojas, que disparó de primera, pero lamentablemente su tiro era tapado. El Puebla buscaba responder con Santi Ormeño, pero Bright con una cobertura brillante despojó del balón al futbolista peruano. Inmediatamente jugó con Fede Redondo. El argentino sacó la pelota jugando con Gresell. El alemán, que estaba crecidísimo, recortó a su rival y repartió el queso. Esto, amigos míos, es importante resaltarlo, ya que esto antes no sucedía. Por fin la escuadra del Tata Martino aprendió a salir con balón controlado. A partir de este momento, el equipo rosa puso el juego en la congeladora hasta el minuto 32, que Busquets nos regalaba un poco de magia con una pisadita con clase. El que la furia rosa bajara al ritmo benefició al Puebla, que empezó a presionar en su propio campo al equipo de las garzas, despojando a Fede Redondo de la pelota para empezar a hacer un par de buenas triangulaciones, que terminó en una falta peligrosa. La jugada terminó en un disparo que pasó muy cerca de la portería. Fede Redondo no entendía, y en la misma zona volvió a hacer otra falta. Pero esta vez Puebla estampó la pelota en Martínez, que lo desconectaron con tremendo balonazo. Hablando de Martínez, una jugada después mandó a la guerra Bobby Taylor por la banda. El finlandés condujo hasta el filo del área en donde recortó, y le pegó un zambombazo al balón que pasó muy cerca de la portería. El que está teniendo un nivel superior partido tras partido es Julian Gressel, que sin duda se ha convertido en un hombre determinante de la furia rosa. El alemán volvía a hacerse presente con un centro letal que casi encontraba el destino correcto. El Puebla quería empatar antes de que terminara el primer tiempo, y conseguían nuevamente una falta cerca del área, y esta vez forzaron a CJ Dos Santos a emplearse al máximo para seguir manteniendo su portería en ceros. Tras una primera mitad que comenzó con muy buen ritmo, y terminó de manera aburridísima, los equipos regresaban al vestidor. La escuadra del Tata venía dando muy buen partido, y entre que Puebla no estaba generando mucho peligro, e Inter Miami ya llevaba la ventaja por un gol, pareciera que las garzas rosas ya estaban completamente confiadas, y decidieron calmar todo lo restante del partido. Mis amigos, entiendo que los del Tata notaran la falta de fútbol de la escuadra mexicana, pero por favor, si se respeta al rival, se va hacia adelante para intentar anotar más goles y sentenciar el partido lo más pronto posible. Pero al mantener la ventaja por un solo gol, Miami estaba a expensas de cometer algún error que le complicara el partido, y esta falta de mentalidad es lo que Messi le ha inyectado a sus compañeros durante la temporada. Pero partido a partido se nota más la falta del GOAT, y créanme, si Miami juega de esta manera contra Tigres, nos espera una derrota muy dolorosa. Arrancó la segunda mitad con un Inter Miami ligeramente más conectado, y armaban una contra en la que Lucho se quedó de milagro con la pelota y cedió a Congrese, que con inteligencia cambió el ritmo, levantó la cara y filtró para el pistolero. De inmediato se la dio a Redondo, pero el argentino cayó en el área y se perdieron la oportunidad de peligro. Puebla respondía intentando penetrar las murallas defensivas de Miami, y abrían con Velasco. El colombiano encaró a Jordi, se fue a línea de fondo y mandó un tiro centro que CJ Dos Santos estuvo atento para cortar y darle seguridad a los rosas. Momentos después las garzas rosas estaban intentando salir jugando, y Puebla apretaba un poco, pero Bright terminaba perdiendo el esférico. Sin embargo, Busy estuvo atento al ataque mexicano y cortó de inmediato. Redondo jugó de primera con Rojas y el paraguayo se enfiló hacia campo rival para filtrar una pelota a Taylor, pero le quedó muy largo el balón y no se pudo concretar la jugada. Minutos después, Busy filtró un balón para Bright, que jugó de primera con Fede Redondo, y observen cómo ante la presión rival, el joven argentino salió con una inteligencia genial entre dos blancos para apoyarse con Rojas. El paraguayo abrió a la izquierda con Jordi Alba, que bajó el ritmo y esperó el movimiento de Lucho, pero el esférico le quedó muy largo al pistolero y la jugada terminó en nada. Mis amigos, como les dije, el equipo poblano no había sabido en todo el partido cómo jugarle a la escuadra del Tata, que la verdad estaba bien plantada en defensa, y ante la falta de ideas, Puebla quiso saltar líneas con un pelotazo sin mucha intención, y terminaron regalando la pelota. Y si hay algo que destacar de la escuadra del Tata Martino, es que trabajo en salida de balón se ha notado mucho. Observen cómo en la salida la pelota circula perfectamente desde CJ Dos Santos para ir dejando rivales atrás haciendo parecer fácil jugar al fútbol. El esférico llegó hasta Rojas que cambió de juego con Julian Gressel. El estadounidense armó una buena combinación con sus compañeros, pero después mandó un centro muy sencillo para despejar. Pero Miami recuperó la pelota, y momentos después, Rojas encontró perfecto a Taylor. El finlandés amagó con tirar e intentó hacer una pared con Suárez, y les bloquearon la jugada. Mis amigos, posteriormente, el partido entró en una etapa aburridísima. Incluso la grada parecía que estaba vacía, y apenas escuchaba la tribuna. Hasta Messi estaba viendo el teléfono antes que prestar atención al encuentro, y Antonella le avisaba que las cámaras le estaban enfocando. Y tras unos horribles minutos, Velasco quería animar las cosas con un tiro centro desviadísimo que nadie entendió qué quería hacer el colombiano. Puebla hizo unos cambios alrededor del minuto 60, y parecía que el ritmo del equipo mexicano estaba cambiando para mejor. Armaron una jugada vertical, y abrieron la cancha al lado izquierdo, pero el Chelo Weigand se lanzó desde la cuerda con una barrida impecable para cortar el peligro de Puebla, que poco a poco se iba difuminando en el terreno de juego. Aunque Puebla todavía estaba dando destellos en un intento de empatar el encuentro, y robaron la pelota en el medio campo para quedar en los linderos del área y sacar un trallazo peligroso que Dos Santos controló con mucha seguridad. Bright fue uno del conjunto de los rosas que tuvo muy buen desempeño al día de hoy, y lo demostraba en esta jugada. Recibía la pelota, levantaba la cara y mandó un pase a profundidad para Robert Taylor, pero el finlandés se quedó sin ideas y mandó un centro flojito, raso y sin intención. Unos minutos después, los equipos se pusieron a jugar voleibol, y por fin Cavallini robó la pelota a las garzas, y cuando parecía que sacaría un cañonazo, se mandó un disparo vergonzoso que le había pegado al balón con un periódico mojado. Miami por fin se conectó unos minutos al partido, y comenzaron a tocar el balón de manera más inteligente para llevar el esférico hasta la banda con Jordi Alba. El español buscó al pistolero con una papaya y controló el balón como si nada, pero se le acabó la cancha y perdieron la pelota. Sin embargo, Miami se puso las pilas, y entre Redondo y Bright presionaron ferozmente al rival para recuperar el esférico. Triangularon la pelota y encontraron a Lord Gresel, y amigos míos, de verdad que Gresel está demostrando un nivel genial desde hace varios partidos. El estadounidense la mató de pecho, dejó botar el balón, y de tres dedos le puso un pase bellísimo a Jordi Alba, que dejó entrar perfectamente y asistió a Lucho Suárez para que el pistolero mandara a las redes el segundo gol de Inter Miami. ¡Qué golazo que se acababan de mandar los Rosas! Pero el pase de Gresel, ¡puff! Una bestialidad. Los Rosas se inspiraron por minutos. Lucho recuperó un balón en el medio campo y Gresel filtró al esférico para Redondo, que pudo habilitar al pistolero. El uruguayo avanzó y asistió a Taylor, que hizo control orientado y mandó el disparo. Pero el arquero reaccionó perfectamente para negarle el gol al finlandés. Pero Taylor se esforzó para mantener la pelota dentro del terreno de juego, y se apoyó con Jordi. El español pisó la pelota y buscó a Suárez. El pistolero pudo apoyarse con Gresel y este dejó con Redondo, pero el argentino perdió un tiempo y terminaron perdiendo otra oportunidad. Puebla quiso responder con un centro venenoso que CJ Dos Santos pudo sacar de milagro, y David Ruiz mandó el pelotazo a Lucho Suárez que jugó de tacón para Gresel, pero le faltaron piernas para llegar a ese balón. Gresel tenía muchísimas ganas de anotar un gol, y en una jugada bien armada en Miami Jordi le dio la pelota a las afueras de la media luna, y Lord Gresel sacó un disparo peligroso que pasó apenas rozando el poste. Mis amigos, por fin terminó el partido, y así las Garzas Rosas se aseguraron su primera victoria de la Leagues Cup. La verdad es que no fue un partido complicado en absoluto para la escuadra del Tata, y se debe prestar atención a esos momentos en los que el equipo luce muy desconectado, y que no genera nada, pues un equipo como Tigres no perdona, y es que los del norte de México vienen con mucha fuerza y con la mano levantada para ser un serio candidato a ganar la Leagues Cup. Esperemos que el Tata llegue con un planteamiento que pueda anular las fortalezas de Tigres el próximo sábado. Es un partido clave que determinará si Inter Miami tiene la capacidad de ser bicampeón este año. Obviamente la ausencia de Leo será determinante, pero este equipo vaya que ha mejorado, y todos sabemos que puede enfrentarse a cualquiera. Mis amigos, ¿qué piensan de este partido? ¿Creen que Miami volverá a levantar la Leagues Cup? Esto fue todo por hoy, nos vemos en el próximo partido de Inter Miami.